Momentos de tensión vive la selección uruguaya tras la lesión de Edinson Cavani a 19 días del Mundial Qatar 2022. Edinson Cavani participó esta mañana en el entrenamiento de Valencia pero lo hizo de manera solitaria. El delantero sufrió una lesión en el tobillo el sábado contra Barcelona y aún es duda por el partido del próximo domingo a las 12 y 15 contra Real Sociedad por la Liga Española. No se cumplían ni los primeros 20 minutos en el estadio de Mestalla y el delantero de los murciélagos se retiró en el gramado aquejando un grave dolor que no le permitió seguir en el duelo. Llegaron a Tuzo no duró ni un segundo y rápidamente llamó a Marcos André para que ingrese por el charrúa. Todavía no se conoce la gravedad de la lesión de Cavani pero de confirmarse la ausencia en la Copa del Mundo sería el segundo dolor de cabeza para Diego Alonso. Como se recuerda, la primera dura de la Celeste es Ronald Araujo quien seleccionó con Barcelona hace unas semanas y todavía sigue en proceso de recuperación. Bien gente de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido del fútbol a nivel mundial. Chau chau.